¡Hola! Bienvenidos a un video más de este canal. Sí, ya vieron que son compras y esta vez estoy súper feliz porque conocí a más niñas. Son compras en el centro y les voy a enseñar otras compritas que hice por ahí. Solo por mostrarles. Voy a pasar rápido a las compras que tengo que no son del centro. Pues son muy poquitas, entonces para al final contarles bien todo el chisme y que no se me vaya a olvidar como siempre. Aunque siento que otra vez se me está olvidando algo. Lo siento, soy muy despistada. Pero bueno, les voy a enseñar unas zapatillas que me compré que, oh Dios mío, las amé como no tienen. Compré dos pares de zapatillas. Estas son las primeras que elegí. Son estas, espero que las vean bien porque luego me dicen que no ven bien las cosas. Perdón, pero es que no me veo, entonces es como al ahí se va. Están hermosas, estas ya las usé y de verdad están súper cómodas, así, comodísimas. Pues tiene un buen que no me compraba zapatillas. Casi, yo soy más de tenis, de converse. Amo los converse. No sé mucho de comprar mis zapatillas, pero es que estas de verdad, joder. Me encantaron. Estas fueron de mis favoritas. Bueno, es que las dos. Las otras me gustaron muchísimo, pero así como que, bueno, no sé si llevarme estas o las otras. Pero cuando me las puse, híjole, son una belleza. Y luego estas, pues son rosgos. Me gustan demasiado este color. Como he estado saliendo a correr, decidí comprarme una ropa más para correr, aunque tengo un buen de ropa deportiva. Esta es una como, es como, no sé cómo se llame, sí, pero es como un chalequillo. Está súper padre, este lo compré en Walmart. No sé si les dije. Vean esto. Está de aquí abierto. Y tiene su gorrito y todo me pareció súper bonito y como muy, muy adecuado para ir a correr. Y bueno, ahora vamos a pasar rápido a los chismes del centro. Monkey Shalala, yo sé que muchos la conocen y si no, tienen que ir a ver su canal. Es muy, muy divertida. De verdad que la primera vez que yo la vi que no tiene mucho, yo creo que es como hace un mes o algo así, yo descubrí su canal y me puse a ver así todos y cada uno de sus videos seguidos, uno tras otro, tras otro, hasta que fueron como cuatro horas y dije, ya, porque tengo cosas que hacer. Pero después seguí viendo a los demás, entonces casi me eché todos sus videos en tres días o algo así. Entonces ella dijo que iba a ir al centro. Pero obviamente nosotras dijimos, tenemos que ir. Leti, pues Pali y Esme quería ir, pero no pudo. También Citlaly pues tiene trabajo y pues Mayra tampoco pudo ir. Entonces solo nos fuimos tres, nos quedamos tres. La verdad es que fue súper divertido al momento de conocerla, es una chava súper agradable, tal cual se ve en su canal, tal cual lo es. Pasamos a las compras, la verdad es que estuvimos un muy buen rato ahí, llegamos como a las 10 de la mañana y en lo que esperamos un ratito, como 10 y media nos fuimos a comprar y pues salimos súper tarde del centro y ¿qué creen? Como siempre, todo me pasa a mí, se me olvidó mi dinero, ¿pueden creerlo? O sea, de verdad yo dejándolo aquí a la mano según para que no se me olvidara y agarré todo, me salí. Lo bueno es que llevaba como 200 y algo. Y yo de aquí, de mi casa para el Zócalo, no gasto mucho en pasaje, así es que tenía lo de mi pasaje y lo demás, dije, pues bueno, lo compro, ¿no? Entonces por eso no hice más compras, quería comprar un poquito más de cosas. ¡Ah, ya sé! Les iba a enseñar dos cosas de Natura. Ya ven, otro poquito y se me olvida. Esta es, compré unos labiales. ¡Qué híjole! De verdad, yo cuando los vi. En Natura, en las revistas, la verdad no se ven muy muy bien los tonos, pero dije, bueno, pues voy a descargar estos dos. Vean qué hermosura, igual esto es rose gold, no, bueno. Yo cuando los vi, me enamoré de ellos, me enamoré. Les voy a hacer swatches de los tonos. Son labiales en que secan mate. Pero no sé, yo entendí que una muchacha dijo que no secan. Bueno, yo siento que por lo que ella dijo es como la textura o muy similares a las tintas de Bisú. Entonces, pues vamos a ver qué onda, porque dijo que no eran indelebles, que no secaban, que solo se hacían mate. Entonces, pues voy a ver qué onda con estos labiales. Son tonos hermosísimos. Este es rose, que es este. Rose 2. Y este es el nude 2. La verdad es que están bellísimos. Me encantaron los tonos. Miren. Ahí están los swatches. Me encantó la presentación, el color, bueno. Y bueno, ahora sí les sigo diciendo de las compras del centro. Fuimos a la primera tienda, como siempre, con el señor Ángel, al cual le mando un besote, porque es un ángel, de verdad. Nunca me voy a cansar de decirlo. Es un señor que te atiende súper bien, es súper buena onda. Hasta un refresquito nos invitó, porque regresamos con él. Bueno, fuimos y compramos, bueno. Bueno, yo adquirí una máscara de estas, que es como la de, la otra de Pilaten, de carbón. Pero esta se llama Heron. Y es, dice whitening. Se supone que esto te blanquea, pero es así, creo, igual de carbón. Pero dice que esto es un poquito más agresivo y hay que tener cuidado. Qué bueno que me dijo que es más agresiva, porque pues mi piel es delicada. Entonces voy a procurar tener más cuidado con esta máscara. De ahí, yo le pregunté si tenía la paleta del clon, la de Van. Y me dijo que no, que ya no la tenía, que ya no le había llegado. Después dijo que llegaban las de Kylie Jenner. El punto es que no le había llegado nada. Y pues yo decepcionada, triste. Todas las chicas hicieron sus compras, brochas, labiales, todo. Y nos fuimos ya a seguir en otras tiendas. Fuimos a City Color. Y yo ahí en City Color adquirí otros labiales de Prolux, que los amo, de verdad. A mí Prolux me encanta. No se los voy a enseñar todos para que no se haga tan largo este video. A pesar de que son poquitas compras, pues les estoy chismeando todo lo que pasó. Y compré el tono Red Velvet. El tono Cherry in the Snow. Que este ya le traía unas ganas desde cuándo, pero no se me había hecho. El Churning. Este tono como morado con magenta. Ay, no sé. Está hermoso y de verdad también me encantó. Este es el Black Truffle. Que también ya quería desde hace mucho, pero no lo había encontrado. Y el punto es que, pues ahora ya, eh, solo me traje esos porque no había más tonos ahí en esa tienda. Y como les digo, solo llevaba como 250 pesos para gastarse. Ah, pero ya no me acordaba que pasamos a otra tienda antes donde venden Julia Sánchez y, bueno, otras marcas. Pero, eh, pues a mí no me interesó nada. Primero, después vi un rubor de Julia Sánchez. Creo que era el tono 16. Oh, me encantó. Me enamoré. Y otro tono que no recuerdo si era el 3 o el 4. Que de verdad dije, tengo que regresar por ellos porque son unos tonos hermosos. Y fue lo que más me llamó la atención de ella. Porque es me quería saber. Entonces fuimos a investigar si ahí lo vendían. Y pues sí, efectivamente. Y ahí solo compré esta máscara de pestañas que se llama Danzón. Pues, pestañota dice. Teñido negro intenso. Entonces vamos a ver qué tal sale este Danzón. De ahí nos pasamos a Citi Color y compré los Prolux. Y después fuimos a los acrílicos. Ahí yo quería un acrílico. Lo quiero desde hace mucho tiempo. Para labiales. Y fuimos a una tienda que no recuerdo cómo se llama. Pero igual está en República de Colombia. Las direcciones se las voy a dejar en la caja de información de todo. Porque soy muy mala para acordarme de cosas. Y más si no me dieron nota ni ticket ni nada. Bueno, fuimos ahí. Resulta que yo ahí compraba antes Peniel Cosmetics. Ahí compré mis brochas de Peniel. Y ahí compraba toallitas desmaquillantes que me encargaba una sobrina. También llegué a comprar una paleta de rubores de Beauty Treats. Ahí las vendían o las venden también. Y ahí también fue un mega show. Que si me llevo esta paleta. Que si no. Que si sí. Yo tengo muchas sombras. Estas están rosas. Están como muy neutrales. Yo ya tengo. Aparte pues ya no traigo dinero más que 100 pesos. Y empezamos como que sí, ¿no? Y luego el señor Ángel me dijo que iba a llegar la de Kylie Jenner. Y dije, no, bueno, ¿qué hago? Pues resulta que me habló mi esposo. Y me dijo que iba a ir para allá a alcanzarme. Porque yo le mandé, llegando allá. Le mandé un mensaje. Le dije, oye, te lo despeoré de mi dinero. Para mi suerte salió de temprano de trabajo y me fue a alcanzar. Y entonces guardé mi dinero. Dije, ¿saben qué? Mejor me voy a... No me llevo la paleta. Tenías que llevar tres. Ahí sí son de... Como serie de tres. De todos los productos. Entonces dije, bueno. La dejó y la dejó Quetz Palin. Y la dejó Leti. Y ya el punto es que ya se trajeron otras cosas de ahí. Y ya todas agarraron. Bueno, agarraron una chica su acrílico. Y yo viéndolos dije, bueno, pues ya más o menos tengo una idea de cuál es el que quiero. Y me habían enseñado uno de tres o cuatro celditas con tapa. Y dije, bueno, ese es el que quiero. Regresamos con el señor Ángel porque estábamos en Belleza Factor. Compré unas cosas que me encargó una prima. Y en Belleza Factor le hablé al señor y le dije que... Porque me dijo que le marcara y me dijo que ya tenía las sombras de Kylie Jenner. Que estaban muy bonitas. Que ya le habían llegado los nuevos labiales. Y no sé qué. Blah, blah, blah. Y dije, tenemos que ir. Me dieron de comprar las chavas y llegó mi esposo. Y pues vamos con el señor Ángel. Pues regresamos con él. Híjole, de verdad. Qué hermosura. No tienen idea. De la Kylie Jenner. Y yo dije, qué bueno que no me compré la paleta de sombras. Era de la marca Beauty Treats, creo. Porque dije, tengo demasiadas sombras. Y luego casi ni me pinto. ¿Para qué quiero más? Pero esta cosa yo no me pude resistir. Esta es su caja. Así viene. Ay, de verdad están tan hermosas. Y luego mi esposo me decía, pues si la quieres. Pues si la quieres ya. Pues es que sí la quiero. Pero lo que no quiero es comprar como más sombras. Pero al enseñármela el señor Ángel. Vean esto. Son unas cosas tan hermosas que de verdad no las queríamos ni tocar. Están hermosísimas. Y yo apenas si les hice un swatch. Un leve swatch que fueron a estas dos. Ahorita ya les estoy swatchando las otras. Estas dos. De verdad. Apenas si les pasé el dedo. Y pigmentan. Pero padrísimo. Igual ya después les hago una reseña. Les voy a enseñar también este naranja. Ay, que está hermoso. Y yo tenía unas ganas de este naranja. Y sí, una chica me dijo que se parecen mucho a unas de Bisú. A sombras de Bisú. Pues igual puede que sí las encuentres. Miren, estas son las sombras. Estas son como café. Y vean, ahí están. Y puede que porque la Vija o la Chedron o la misma naranja puede que sean esta de Bisú. Yo no las tengo esas, en especial esas tres sombras. No las he comprado. Ya no me traje más de labiales de ella. Porque no me acordaba en primera que labiales ya había comprado con el señor Ángel. En segunda, los dos que me llegaron de natura, sentí que se parecían muchísimo. Y dije, ya no sé ni qué. O sea, de verdad, cuando tenga, cuando vuelva a ir con el señor Ángel, tengo que llevarme swatches de los labiales que tengo porque los tonos se parecen mucho. Este en especial se parece mucho a un tono que se llama Kristen. Ese lo compró Leti. Y este también se parece mucho, no me acuerdo cómo se llama el labial. Entonces yo dije, sí, estaba segura que más o menos. Pero sí quiero regresar por Ginger y por Leo. Pues ahí fue cuando el señor Ángel nos dio el refresquito y todo. Y pues ya todo bien padre. Todas comprando sus labiales. Una chica que se iba a regresar por toda la caja. Y si quieren ir, pues vayan corriendo porque le están molando las cosas al señor Ángel. La verdad que él siempre lo deja todo un súper precio. Y bien lindo el señor. Nos regaló este brazalete como de, de, estoy enseñando. De leopardo y está súper bonito. De verdad, siempre tiene un detalle con nosotras. Vean qué bonito está. La vez pasada ya ni les enseñé que nos regaló estas libretitas. Está súper bonito. Híjole, el señor tiene siempre una cortesía. De verdad, hasta mi esposo se quedó a platicar con él hace un buen rato. Ya las chavas se fueron y me esperaron. Qué mala onda. Se olvidaron de mí. No, pero ya todas estábamos súper cansadas. Ya eran yo creo como las cuatro de la tarde o no sé, como las tres. Ya todas estábamos muy cansadas y ya se fueron. Y yo me quedé ahí con el señor Ángel porque mi esposo se quedó platicando con él. Y de verdad me dice, es que así hasta da gusto venir. También en Penil compré esta. Lo único que compré en Penil fue esta esponja que dije, bueno, ahora ya le voy a dar oportunidad a las esponjas porque todas mis amigas andan comprando y dicen, es que yo soy de brochas. Yo amo las brochas, pero bueno, ahora ya. Y después nos regresamos por mi acrílico. Ya, pues aprovechando de que iba el esposo, pues vamos, ¿no? Súper lindo mi esposo, de verdad. Siempre, siempre me consiente mucho, siempre, siempre tiene muchos detalles conmigo. Y siempre me, él es una de las personas que me acompañaba al centro cuando podía. Y vean, este es el acrílico que compré. Está hermoso. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez celdas. Y aquí yo metí los de Bisú. Y solo me queda espacio para uno como del tamaño de Prolux. O sea que caben como catorce o quince labiales dependiendo el grosor. Yo dudaba en llenar esta cosa, pero dije, de todas maneras me la voy a comprar. No, pues lo lleno con correctores y a ver qué más le pongo ahí. Pero no, tengo demasiados labiales y yo creo que sí lo voy a llenar. De regreso pasamos a otra tienda donde venden también las brochas de Amoruz. Es en la calle del Carmen. Y me compré esta gorra tan hermosa. Que dice, I love haters. Está tan, tan bonita. Quería comprarme otras, pero pues ya no estaban las que quería. Y pues igual luego regreso por más. Ahí en esa tienda donde compré esa gorra, venden las brochas de Amoruz. Y pues bueno, este ha sido todo por el video de hoy. De verdad, fue un placer conocerlas a todas. Conocimos a chicas que no tienen canal, que son seguidoras de Monkey. Una chica súper linda. Linda me dice, tú tienes un canal que se llama Pepper Corner. Le digo, sí, soy yo. Me dice, sí, ella se me ha sido muy conocida. De verdad, les mando un besote. Elena, Birna, Saidi, Brenda. ¿Quién más? Yo no me acuerdo del nombre de las otras dos. Todo el centro de que caminamos de Peniel hacia Belleza Factor. Les pregunté su nombre y todo el tiempo iba Saidi, Birna. Porque de verdad, soy malísima para aprenderme nombres. Si te vas a la calle, te conozco. Igual digo, ah, yo la conozco. Pero, ¿cómo se llama? A ver. Soy malísima para los nombres. Me divertí muchísimo. Y pues, ya me voy a callar. Porque estoy hablando mucho como siempre. Y les mando un beso. Los veo en otro video. Yo creo que les voy a reseñar ya todas las cosas que he comprado. Te espero en mis redes sociales. Te las dejo al final del video. Y en la cajita de información. Pues, cuídate mucho. Sé muy feliz. Te veo en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!